Por esa generosidad, yo siempre destaco a la generosidad porque me parece que tú es un detalle menor, y ese interés a espíritu, esa honestidad que te caracteriza. Alfredo, me encanta, que no se encanta poder entregar este premio, que dice lo siguiente. En honor a la revista Terapia Familiar, Estructura, Patología y Terapéutica del Grupo Familiar, primera revista del habla hispana que desde 1978 le cumplió a la Terapia Familiar, y a su fundador, doctor Alfredo Canevalo, por haber contribuido a la evolución de la psicoterapia y favorecer el crecimiento profesional de tantas y tantas generaciones de terapeutas sistémicos, a los cinco días de la Terapia Familiar, en nombre de la Red Relatis y de la Escuela Sistémica Argentina. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a los amigos queridos, a todos ustedes presentes. Esta es la historia de una pasión, porque, como bien decía Marcelo, fueron momentos tan difíciles, fueron momentos terribles, donde había mucha muerte alrededor nuestro, que era la llamada cultura de las caracumbas, donde surgió el cine, el teatro, como respuesta a una situación social terrible, que solo quien la ha pasado sabe lo que era, y en algunos que lo pasaron y no lo conocían. Esta cosa terrible nos dio, sin embargo, la fuerza y las ganas de hacer algo, ¿no? Porque no era fácil lo que hacías. De día las aguas te lo llevaban de noche. Era remar contra corriente, era una cosa tremenda, además en un país con una hiperinflación monstruosa. Terminábamos de hacer un número y no considerábamos la cuarta parte del número siguiente. No queríamos ayuda de laboratorio para no sufrir condicionamientos. Así que fue una pasión. Yo le llamaba mi cuarto hijo porque, desgraciadamente, todavía tenía solo tres, después vino el cuarto, que es la alegría grande de todos. Pero para mí siguió siendo una hija, porque por trece años fue un esfuerzo tremendo. Tuve mucha ayuda de mi familia, de mis amigos, de mis amigos, de mis colegas, de algunos aquí presentes. Yo me acuerdo que era una época tremenda porque me levantaba a las cinco y media de la mañana, me tomaba unos mates y estaba contento porque el mundo era mío en esa hora. Y ahí empezaba a corregir artículos, traducciones, programar cosas. Después a las ocho me iba a la clínica y estaba a diez horas trabajando con los psicóticos de la familia. Volví a mi casa, mis hijos me venían a abrazar y yo me sentía sucio, lleno de chizococos. Tenía que dar una biblia para poder abrazarlos. Pero gracias a ellos, yo estoy en esta garaje, porque estos hijos querían algo que necesitaban y que debían tener que su padre. Pero si yo no me rayé en ese momento, creo que no lo voy a dar un momento, porque fue en el discópro. Bueno, es la historia de una pasión. Y gracias a la vida, todavía esa pasión la sigo teniendo. Sobre todo frente a mis pacientes, que fueron también la razón de mi vida profesional y quienes me enseñaron tanto, mis mejores maestros, sobre todo los más graves, porque con su sufrimiento me enseñaron a ayudar. Así que bueno, todo esto es la historia de una pasión y yo conservaba un dolor dentro, por muchos años, porque no entendía bien por qué en España tantos amigos leían esta revista, iba a Chile, decía que estaba con la ciudad en el próximo número. En Argentina ni siquiera la mínima mención de algo que había sido un esfuerzo grande. Y nunca me imaginé que podía pasar esto. Y para mí es un buen signo, fuera de lo personal, porque si un país recupera la memoria, ya es un buen signo. El drama argentino, por lo menos que yo viví tanto, era la prosecución, era el nacimiento ex novo de todas todas las cosas que se repetían y que eran todas el número uno del Congreso de este y así, como si no hubiera memoria. Entonces, ya lo decía Goethe, aquellos pueblos que no recuerdan su pasado, serán obligados a revivirlo. Y de eso sabemos bastante en Argentina. Entonces, yo lo tomo como un signo no solo de un alargo personal y de un agradecimiento enorme, sino como un augurio, que finalmente recuperemos la memoria de cosas buenas y cosas malas también, para seguir adelante y salir, porque yo sigo confiando que vamos a salir adelante y además acompañados de nuestros hermanos europeos y latinoamericanos, que para mí ha sido un descubrimiento enorme, relates y estoy feliz de formar parte de este grupo, sobre todo de que se mantenga que el clima de afecto y camaradería, y que no se pierda nunca, porque las sociedades que yo he visto en mi vida, terminan siendo devuadas por el poder, y eso arruina todo. Entonces, tratemos, por favor, de que este clima que se está dando así, digo, lo digo intensamente. que sea un augurio de un crecimiento grande para todos nosotros, para todos nuestros países, y para vivir en paz y para poder producir y crear y echar el fantasma de la guerra al que habla. Gracias. 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 Gracias.